Hemos alterado un poco el orden del programa para aquellos que nos siguen y bueno, finalmente lo hemos logrado porque no es fácil comunicarse con él. En pocos días más se celebra el Día Mundial del Corazón. Esto es una iniciativa global que se celebra cada 29 de septiembre desde el año 2000. Esto viene promovido por la Federación Mundial del Corazón desde 1998. Y siempre les digo que en nuestro programa todo lo que tiene que ver con la salud cardiovascular lo consideramos de vital importancia y estamos en comunicación con un amigo de la casa. Lo hemos logrado porque cuando ahora lo presenten se van a dar cuenta porque a veces no es fácil poder comunicarse con él. Para mí es un honor, un lujo tenerlo en vivo. Siempre él suele salir grabado. Así que está en línea Adrián Baranchuk, cardiólogo y especialista en electrofisiología, docente, investigador, fundador y director del laboratorio en Queen's University, Canadá. Es presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología no Invasiva. Buenas tardes, doctor Baranchuk. Bienvenido. Guillermina Rizolo saluda. Hola, Guillermina. Es un verdadero placer poder estar conectado contigo y con tu audiencia. Le pido mil disculpas a tu equipo porque hice todo lo posible, pero se complicó un paciente y tuve que estar asistiéndolo hasta recién. Es un enorme placer poder conectar con tu audiencia. No, gracias. A ver, le confieso que cuando el operador me decía no estamos pudiendo comunicarnos, mis pulsaciones se alteraron. Pero bueno, es parte del trabajo en radio. Así que gracias. La primera pregunta en el marco, ¿no?, en la previa a este Día Mundial del Corazón. ¿Cuándo empezar a cuidar el corazón y cómo? Porque uno dice, bueno, hay gente que dice, llego a los 40, me voy a hacer un chequeo. Otros dicen, no, como hago deportes, empiezo antes. Entonces, ¿hay una edad, lo cuidamos desde que nacemos, qué tenemos, cómo cuidar nuestro corazón? Es una pregunta excelente, Guillermina, y como siempre las preguntas excelentes tienen respuestas que no son tan buenas. Pero cuando yo era estudiante nos preocupábamos por los mayores de 75. Después cuando fui residente nos empezamos a preocupar por los mayores de 65. Cuando empecé a hacer el fellowship nos empezamos a preocupar por los mayores de 50. Todavía me pasaba que yo entraba a la unidad coronaria y el 99% de los pacientes eran más viejos que yo. Entonces yo tenía 30 años, 32 años. Y decía, yo no puedo comer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera si la gente de mi edad no está internada en el hospital. ¿Qué es lo que sucede? Es que los factores de riesgo cada vez empiezan a edad más temprana. Entonces, hoy si vos entrás a mi unidad coronaria te vas a encontrar con dos pacientes en la treintena, con tres o cuatro en la cuarentena y con diez en los mediados de los 50. Quiere decir, la enfermedad cardíaca se presenta cada vez a edad más temprana. Y uno se pregunta, ¿cuándo se juegan las cartas? Entonces, fíjate esta observación, ¿no? Yo veo a mi hija regresando de la primaria, entrando a la secundaria con 12, 13 años, y algunas de sus amigas con macro obesidad. Sí. Hablando con los padres, no están tomando ninguna medicación, no han tenido ningún control médico, nunca se les tomó la presión, nunca se les midió la glucosa ni los lípidos. Y para mis adentros yo pensaba, bueno, estas chicas están en edad de maduración, los cambios hormonales. Ahora, empezaron hace unas semanas, empezaron la universidad. Esas mismas compañeras hoy son obesas mórbidas. Quiere decir, no pueden realizar actividad física concreta, o sea, pueden caminar, pero eso es todo. Siguen comiendo cuatro a cinco veces comida rápida por semana. Están pegadas al teléfono día y noche y no hacen absolutamente ninguna actividad física ni tienen control médico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tal vez yo hubiera intervenido cuando tenían 12 años, no hubieran llegado a los 17 así. ¿Por qué? Porque el daño de los vasos ya se produce, ya las cartas ya están echadas. Entonces, si vos me preguntás, hoy, ¿dónde tenemos que empezar a mirar? Tenemos que empezar a mirar la primera infancia. ¿Cómo, Adrián? La primera infancia. Sí, a los chicos entre 3 y 5 años hay que empezar a mirar. Si esos chicos desarrollan obesidad y no hacen actividad física, en la primaria va a ser peor, en la secundaria va a ser peor, y van a ser los que se infartan entre la treintena y la cuarentena. Entonces, qué dato, qué dato, porque también todavía en el imaginario popular, en algunos sectores, está esto de, si el nene de 3 años no es regordete, por así decirlo, los cachetes, esa figura del bebote todavía, nos da sensación de que tal vez no es un niño sano, cuando sería todo lo contrario. Ahí ha habido un cambio de paradigma, sin embargo, todavía hay que deconstruir un poco respecto de esto. Exactamente, y una de las principales problemáticas y que tenemos en nuestro continente es la falta de data, porque uno podría decir, ¿hay que hacer algo cuando los chicos entran a la primaria? Bueno, para eso podríamos colectar data de cómo está la situación en los jardines de infantes. ¿Qué nivel de actividad hacen? ¿Qué tipo de comida comen? ¿Cuál es el porcentaje de frutas y verduras que consumen estos chicos? ¿Y cuántas veces son llevados al parque para hacer cualquier tipo de actividad que no sea estar mirando una pantalla? Esto, esta fotografía, todavía no la tenemos hecha. No existe en Latinoamérica colección de data sistematizada en la primera infancia que nos ayude a nosotros a hacer trabajos prospectivos en el tiempo y poderle llegar a decir algún día a una madre, su hijo de tres años que tiene este peso y que tiene este tipo de alimentación y ejercicio, cuando tenga esta edad, aproximadamente tiene este riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Y vos sabés, Adrián, te lo digo a modo de inquietud, porque sé que sos un gran investigador, año a año nos sorprendés con alguna publicación, con algún paper, sería una data muy fácil de recolectar. ¿Por qué? Porque todos los niños, cuando se inscriben en el nivel inicial o en la escuela primaria, tienen que ir con su libreta sanitaria. Si hay algo, por ejemplo, al menos en provincia de Buenos Aires, que está vigente con todas sus vacunas y demás, es la libreta sanitaria, con lo cual sería agregar uno o dos preguntas a esa libreta sanitaria como para poder sistematizar esa información. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí tiene tres niveles. Un nivel es la discusión en las sociedades médicas de traer el concepto de lo que ya tenemos establecido como factores de riesgo cardiovascular a su aplicación en la primera infancia. Este sería el primer concepto, porque estos chicos van al médico, van a su médico de familia, van a su pediatra, no se les toma nunca la presión ni se les controla los lípidos y los azúcares. No se hace. Entonces esto tiene que empezar con un fundamento, te diría, médico-científico. El segundo punto es los cambios legislativos. Para producirse cambios legislativos hay que tener un registro sistemático de cuál es la situación. No la podemos especular. Me parece que esto es serio. No es, miren, señores, en encuestas de esta cantidad de gente, estas son las horas que los chicos se mueven, estos son el tipo de alimentos que consumen, y estos son los porcentajes de obesidad en este grupo etario, ¿no? Entonces, desde ahí, teniendo la fotografía de la situación, es cómo podemos interactuar con legisladores para poder proponer cambios en diferentes aspectos de la medicina. Te cuento que la Sociedad Interamericana de Cardiología, en noviembre de 26 a 28, hace un summit de interacción en la legislatura mexicana, me toca viajar desde Canadá hasta México, con participantes de seis diferentes países donde vamos a abordar diferentes tópicos. Por ejemplo, uno de interés para tu audiencia es el impacto de la polución ambiental sobre la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿por qué esto está tan asociado con legislación, Guillermina? Porque es muy fácil para mí, sentado en un, ¿cómo se llama? En un sillón de cristal, es decir, los niños deben comer sano cuando tenemos en la Argentina dos millones y medio de chicos que no están cenando. Claro. Entonces, que ese chico se meta cualquier cosa en la boca, porque si no se nos muere de hambre. Entonces, esto requiere, digamos, de una interacción muy profunda entre científicos y legisladores. Y lo primero que tenemos que hacer es garantizar la alimentación adecuada. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que en las escuelas públicas se revisaron los menús que los chicos reciben? ¿Cómo se hizo el balance para saber que lo que les da el Estado para comer es comida adecuada? Yo puedo, a ver. Digo todo esto para que vean la complicidad del... Porque es con el sistema con el que más interactúo. Hay equipo de nutricionistas que se encargan de nivelar ahora, después, la calidad de lo que termina llegando en el comedor. Habría que hacer todo un trabajo, que eso está a cargo de los consejos escolares. Pero es muy atinado lo que estás diciendo. Coincido plenamente. Hay una cosa que es que hay veces que los médicos tendemos a abstraernos en nuestras recomendaciones de cuáles son las condiciones sociales y económicas del individuo en cuestión. Entonces, hay veces que es muy fácil ponerse con el dedito y decir que usted tiene que, a un tipo que está trabajando desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, en dos trabajos, decirle que salga a correr. Y tal vez ese muchacho no puede salir a correr. Esa muchacha no puede asumir ir a un gimnasio. ¿Por qué? Porque tiene que ganar el dinero para alimentar a los hijos. Y lo alimenta con lo que puede. Entonces, esto no debe perder de vista las condiciones socioeconómicas de la región en la que se habla. Y mencionaste provincia de Buenos Aires un par de veces. Pero recordá que en mi rol de presidente de la sociedad interamericana yo tengo que tener en cuenta lo que está pasando en Santa Cruz de la Sierra, en Tenochtitlalpa, en regiones donde la comida sana no llega. ¿De qué manera podemos, por ejemplo, hay un gran cardiólogo en la Argentina liderando a nivel mundial la ecología de la producción familiar de alimentos naturales? El doctor César Berenstein en la Patagonia enseña cómo poder plantar y hacer crecer frutas y verduras que dependiendo la región en la que estés pueden crecer y modificar drásticamente tu dieta. Y se lo enseña a hacer a familias que no tienen la menor idea de una granja, ¿no? O sea, no estamos hablando de personas especializadas, sino de gente común que aprende a poder desarrollar cierto tipo de alimentos para poder cumplimentar una nutrición más adecuada. Entonces, es un problema multifactorial, pero que cada vez prestamos más atención y cada vez prestamos más atención en los jóvenes y en la primera infancia. Como antes, vos te acordarás, Guille, te acordarás que, por ejemplo, los cardiólogos consideraban que un hombre con dolor de pecho era un posible infarto y una mujer con dolor de pecho era una posible enfermedad mental. Ahora hemos cambiado drásticamente y dolor de pecho es dolor de pecho, no importa el género. Hay que hacer un análisis cardiovascular a todos aquellos a los que les duele el pecho y distintamente del género. Como hemos aprendido eso, tenemos que aprender también el cambio generacional. Las cartas ya están echadas entre la primera infancia y la infancia. Entonces, si no controlamos ahí, después es tratar de reparar los efectos en la salud cardiovascular, ¿no? Y la última, Adrián, en los últimos tiempos se ven especialmente deportistas entrenados, deportistas de élite, personas muy jóvenes con graves problemas, incluso algunos caen desplomados en pleno campo de juego y algunos con decesos fatales. ¿Cómo prevenir? ¿Qué estudios debe hacer una persona antes de, no te digo un deportista de élite porque hay toda una estructura de su equipo, de su club detrás, pero de pronto personas que entrenan un poco más fuerte? Bueno, ¿qué estudios se deben hacer para prevenir todo esto que tiene que ver con la muerte súbita, las arritmias y demás? Excelente pregunta también, Guillermina. Lo primero que yo diría es, toda persona que va a hacer actividad física tiene que pasar por su médico y ese control tiene que incluir dos aspectos. Uno es el médico haciéndote preguntas sobre tu vida y la vida de tus familiares más cercanos, para conocer lo que se llama la historia familiar. Y luego proceder a un examen físico, que no es un examen físico muy complejo y que se completa en 5 a 7 minutos. Y el segundo elemento que debe incluirse es un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay predisposición a arritmias cardíacas que no surgen ni del interrogatorio ni del examen físico. Por ejemplo, la presencia de días accesorias. Y son todas, días accesorias quiere decir, canales que existen en el corazón que conducen la electricidad de forma anormal y pueden producir arritmias que produzcan muerte súbita. Entonces, esto tiene que ser obligatorio. Pero la primera conciencia debe ser del individuo. No voy a empezar a hacer actividad física más intensa como ir a un gimnasio, ir a correr, a hacer cinta, jugar al fútbol, jugar al tenis, sin antes pasar por un examen médico que incluya, que me interroguen, que me tomen la presión, que me hagan un examen físico y que me hagan un electrocardiograma. Y si me dan luz verde, para adelante. ¿Eso quiere decir que el riesgo es cero? No, tenés el caso, se me escapa el nombre ahora del exfutbolista de la selección. Y ahora se dedica a la radio. Agüero, el Kun Agüero. Agüero, el Kun. El Kun, el tipo de arritmia que el Kun tuvo, no era predecible con un examen físico, un interrogatorio y un electro. Fue algo que él desarrolló como deportista y que terminó con este evento que por suerte salió todo bien, ¿no es cierto? Pero, una de las cosas que uno podría decir es, si me embarco en actividad física y tengo mi examen pre, ok, y me dieron luz verde, al año debo hacerme un chequeo, un chequeito. Y entonces mantener este hábito de chequear el sistema cardiovascular cuando uno lo está sometiendo a esfuerzos aeróbicos intensos, ¿ok? Como jugar un deporte o jugar competitivamente o correr maratones o este tipo de cosas. No alcanza solamente con el primero. Ya tenemos varios ejemplos donde hay que hacerlo. Pero quiero destacar, porque me tocó vivir, no voy a hacer nombre de clubes, recordá que antes de venir a Canadá pasé un año en España. La rigurosidad de los exámenes médicos para individuos competitivos de alta gama dependen de la estructura de la institución y de la política del país. En ciertos países, si no se presenta toda una serie de elementos médicos técnicos, el individuo no puede hacer actividad física competitiva. En otros países no hay esa reglamentación. Entonces me tocó entender que muchos famosos haciendo deportes no tienen la suficiente evaluación médica para estar haciendo lo que hacen. Y esto repercute en que cada tanto algún famoso se nos caiga seco en una cancha. Y hace un rato vos hiciste mención, y lo celebro, lo celebro, Adriana, esto que lo expresaste muy bien, si al hombre le duele el pecho es un problema del corazón, si a la mujer le dolía el pecho era un problema mental, y eso se empezó a deconstruir. Ahora, para quienes hemos tenido algún episodio, ya reconocemos un tipo de dolor y ante una repetición nos damos cuenta, generalmente te suelen decir de 0 a 10 cuánto duele. Entonces, cuando hay un dolor de pecho, en esa escala, cuando uno dice tengo que ir, porque hay personas que te dicen me duele el pecho, pero lo dejo pasar. Digo, bueno, entonces no era tal el dolor de pecho. ¿Cómo uno ayuda a la familia, a los amigos cuando hay un dolor? ¿Para decir hay que ir a una consulta urgente o es algo que se puede sacar turno y esperar un mes como sucede acá en Argentina? De nuevo, hoy estás con preguntas ácidas, filosas y difíciles de contestar. Yo lo que diría es, dolor en el pecho, en el centro del pecho, que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia la parte interna del brazo, inclusive llegando hasta el meñique, o que se irradia hacia la mandíbula y que dura más de 20 minutos, requiere una revisión por un especialista. Y esto es indistinto de la intensidad. Por supuesto que si el dolor es incapacitante, todavía más. Pero si el dolor es tolerable, pero uno hace ejercicio y aparece el dolor, se sienta y el episodio pasa, vuelve a levantarse y a caminar un poco y aparece este dolor, cuando dura más de 20 minutos, es como el umbral para decir esto no puede esperar, no voy a ir al médico, voy a ir directamente a la guardia. En nuestro caso, ¿por qué la duración es más importante que la intensidad, Guillermina? Porque si está teniendo el paciente un infarto durante una ventana de tiempo, yo puedo resolverlo y el paciente no tiene ninguna consecuencia posterior. Sin embargo, si el paciente espera, lo discute con la tía, llama a Pepe, el vecino que había tenido un infarto, que qué sé yo, pasan 3, 4 horas, ese paciente me está limitando mi ventana de tiempo donde lo puedo ayudar, abrirle esa arteria y que no le quede ninguna consecuencia. Todavía si viene a las 6, a las 10, a las 12 horas y hubo un infarto en curso, todavía vale la pena igual abrir la arteria, pero entonces ya va a haber consecuencias para el resto de la vida del paciente. Bien, bueno, lamento la pregunta si resultó ácida, pero tu respuesta ha sido magistral, porque fuiste muy claro, a ver, dolor, irradia, abrazo, hasta el meñique, mandíbula, sabemos y dura 20 minutos que no podemos estar jorobando con ese dolor. Señor, fuiste muy claro, Adrián, yo te pido disculpas si la pregunta fue... No, querida, digo ácida porque son las que a uno lo sacudan, hay veces que me hacen preguntas y las contesto como al pasar, pero hay otras que me llevan a tener que pensar y decir, no solamente quiero hablar de mi experiencia, sino de lo que soporta la ciencia, y nosotros usamos la ventana de los 20 minutos para recomendarle a los pacientes que vengan. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que no sea nada. Sí, a nadie le gusta estar en la guardia ahí viendo todo eso por una nada, pero si era un evento agudo coronario, cuando el paciente más rápido vino, más chances de operar durante la ventana de tiempo, donde el problema se va a resolver sin que quede una secuela para el resto de la vida. Bien, bueno, Adrián, tengo que ir cerrando programa, así que te agradezco infinitamente la comunicación en lo que para mí es un día muy importante, como es el Día Mundial del Corazón. Les mando un abrazo a todo el equipo, les pido disculpas por llegar tarde, estoy a disposición siempre. Gracias, Guillermina, por ayudarnos a difundir estos temas que son de vital importancia para poder dar mejor salud cardiovascular a nuestras comunidades. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias.